y ya es amén padre precioso dios te damos tantas gracias te damos gracias por tu palabra te damos gracias mi dios por los que vienen en camino te damos gracias mi dios porque tu palabra dice que tú alumbras nuestro entendimiento y nos haces entender tus palabras ayúdanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría te damos gracias oh dios porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre te damos gracias señor porque en tu presencia tu palabra dice que ahí hay libertad y todo yugo de esclavitud queda roto todo yugo de enfermedad de depresión de soledad de tristeza todo yugo que este mundo quiera poner sobre tu iglesia queda roto por la preciosa unción de tu espíritu te damos gracias señor porque tú derramas en este lugar sabiduría y revelación y no saldremos como hemos llegado seremos renovados transformados fortalecidos y vamos a ver la vida como tú la ves vamos a caminar con tu punto de vista y vamos señor a recibir de ti toda buena dadiva y todo don perfecto que tú has enviado para nosotros gracias porque tú nos posicionas para recibir y esta tarde señor decidimos agradarte decidimos creerte decidimos ponerte en primer lugar y tú añadirás todo lo que nos hace falta te damos tantas gracias por cada familia aquí representada por sus empresas sus negocios y toda área señor donde tú has decidido bendecir porque ellos han puesto su mano gracias te damos oh dios por este tiempo en tu presencia en el nombre precioso de jesús y la iglesia dice un fuerte amén gloria a dios pues muchas gracias por estar aquí y enviamos un saludo a los que nos ven por internet gracias edson está en todo edson nada más falta que pongas la computadora y te vengas a predicar y ya la hicimos gloria a dios pueden tomar su lugar por favor y vamos a dar inicio en esta tarde vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto empezando por hechos 10 38 hemos visto algunos puntos respecto al amor uno de ellos es que el amor no hace daño por lo tanto si no hace daño que hace el bien correcto y hechos 10 38 nos muestra que eso fue lo que jesús de nazaret él es el amor encarnado la palabra se hizo carne también puedo decir que el amor se hizo carne porque dios es amor si él es la palabra y él es amor no está mal decir que el amor se hizo carne y habitó en medio de nosotros y que hizo en medio de nosotros hizo el bien ahora hay muchas situaciones que a veces nos desaniman de hacerlo correcto o ustedes no se desaniman de hacer el bien especialmente cuando la gente a tu alrededor no actúa como tú quisieras parece ser que nos desanima hacer el bien o a veces pensamos que eso sería una excepción y tenemos frases muy buenas yo reaccioné así porque me provocaste yo antes de molestarse porque me enojé primero pregúntenme por qué me enojé o decimos si primero estudiarán qué fue lo que me provocó entonces justificarían cómo reaccioné pero no importa por dónde le busquemos la realidad de las cosas es que dios no nos hace responsables de las acciones de los demás pero siempre seremos responsables de nuestras reacciones ni al sonido le gusta eso pues no no te preocupes el sonar ahorita todo va pero que que nos puede desanimar aún la escritura es muy hermosa porque nos dice que va a llegar un cansancio de hacer el bien tanto así que dicen no se cansen de hacer el bien el hacer el bien cansa nunca ha habido nadie que diga el hacer el mal cansa pero si dice la biblia que hacer el bien cansa pero vean este texto como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él entonces puedo sacar una conclusión si dios está conmigo se nota en lo que ando haciendo ando haciendo el bien jose la biblia dice que dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba porque porque dios estaba con él si dios está conmigo se nota se nota en el en la forma de actuar hago el bien y eso también es amar si estoy hablando rápido porque estamos resumiendo verdad el que ama no hace daño por lo tanto que hace hace el bien amar es hacer el bien y luego les añadí otra partecita no hace cualquier bien sino el bien que se necesita si tu jefe te pide que limpie los pisos no limpia las ventanas limpias el piso ese es el bien que se necesita si tu esposa necesita tiempo y tú dices yo no sé por qué llora si yo le doy le doy dinero aunque no le dé tiempo pero le doy dinero y la esposa sigue llorando pues sí porque la necesidad no era el dinero era el tiempo entonces el amor no sólo hace algo bueno el amor suple la necesidad que hay si el jefe te dice limpia los pisos y tú limpiaste las ventanas hiciste algo bueno sí las ventanas necesitaban limpieza sí pero todas maneras te corrieron por qué porque aunque hiciste algo bueno no hiciste el bueno que se necesitaba o el bien que se necesitaba entonces ese es un pequeño repaso pero hoy quiero enfocarme un poquito en esto de hacer el bien vale la pena hacerlo sepan que es donde está la recompensa y sepan que esa es nuestra responsabilidad y doy la bienvenida a los que nos nos visitan y gracias gracias por estar aquí vamos a ver por favor si me acompañan está creo en gálatas debe de ser el versículo 9 por ahí donde dice no os canséis pues de hacer el bien y si usted no se ha cansado de hacer el bien ya llegará ese día no se preocupar pero a veces cansa especialmente porque la gente a tu alrededor no reacciona como quisieras porque haces el bien y no reaccionan y damos la bienvenida a pastor Ernesto pastor Katy nuestra amada hermanita Ruth que la vamos a quizá adoptar hermano si se descuida pastor no se crea hermana Almadelia no se crea si nos está viendo es broma bueno listos 6 9 los que nos están acompañando y se están conectando estamos hablando de una parte del amor que es hacer el bien la palabra de Dios dice el que ama no hace daño si no hace daño entonces qué hace pues lo opuesto hace el bien y no sólo hace el bien sino que hace el bien que se necesita o se requiere la necesidad determina el bien que se hace entonces si lo que necesitas es esto esto es lo que se te va a dar eso hace el amor por ejemplo Jesús al enfermo no le daba de comer al enfermo lo sanaba verdad y al hambriento no lo sanaba no le dice ven voy a sanarte de tu hambre no multiplicaba los peces y los panes y les daba de comer entonces el amor el bien que hace es el bien que se necesita si lo podemos comprender eso nos va a ayudar mucho en todas las áreas donde el amor se nota en el trabajo la instrucción que tiene el jefe la necesidad de la empresa ese bien es el que hago porque ese es el bien que se requiere en el matrimonio si el esposo tiene una necesidad el amor de ella dice yo la suplo si ella tiene una necesidad el amor de él dice yo la suplo el amor hace el bien que se necesita y también vemos que el bien es lo que es recompensado en la escritura y hoy vamos a enfocarnos un poquito en ese lado Dios nos ayude versículo 9 dice así no nos cansemos pues de hacer bien ya conmigo no nos cansemos de hacer bien la razón por la cual la escritura nos dice no nos cansemos es porque hacer el bien cansa entonces la carta es no se cansen porque porque hacer el bien cansa a veces irrita a veces fastidia y nadie se da cuenta del bien que hago no me ponen atención yo siempre soy fiel y no me celebran ahí tengo nueve horas chambeando y llega uno nuevo y por hacer tres cositas ya lo halagaron yo tengo aquí diez horas haciéndolo de la chamba y a mí nadie me dice nada no me ponen atención parece ser que el bien que hago no lo celebran parece ser que el que más se queja recibe atención y yo que no me quejo no recibo atención y en algún momento hacer el bien pues cansa y aquí la escritura dice no nos cansemos día fuerte conmigo no nos cansemos ahora qué recompensa hay qué recompensa hay de de no cansarnos o más bien seguirle cuando nos cansamos hay recompensa sí muy grande quizá llegó uno cansado hoy y el señor te va a fortalecer no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos hay una cosecha la palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado la exaltación viene nada más no te canses porque a veces podemos retirarnos de nuestra posición justo cuando está a punto de llegar la promoción y en un momento de cansancio se toman las peores decisiones consejo nunca tomemos decisiones cuando estamos cansados en el cansancio no huyas en el cansancio no renuncies en el cansancio no tomes ninguna decisión no hables no escribas en el cansancio no porque cuando uno está cansado uno no toma decisiones correctas no te canses no nos cansemos pues de hacer el bien ¿por qué? esta es la recompensa porque a su tiempo cegaremos todo el bien que has hecho tiene una recompensa todo el bien que has hecho Dios lo vio todo aquello que has hecho Dios va a enviar algo porque Él lo ha visto nada más que aquí hay un sí condicional ¿me puede poner el sí condicional? no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos ¿y cuál es el sí condicional? el cansancio nos pasa a todos desmayar ya es otra cosa el cansancio nos puede llegar a todos nos toca la puerta a todos desmayar renunciar tirar la toalla colgar los tenis y todos los dichos que se conozcan eso es lo que debemos de evitar no nos cansemos pues de hacer bien quizá alguien que está a punto de renunciar en su trabajo dijo hoy renuncio y quizá Dios te está hablando diciendo no no nos cansemos de hacer el bien a su tiempo cegaremos y hay un sí condicional si no desmayamos el desmayar me puede hacer perder mi cosecha el salirme de mi lugar puede causar que pierda mi cosecha hemos visto hay cuadritos a veces que ponen de gente que se cansa justo cuando ya estaba a punto de dar con el tesoro ya estaba a punto de dar con lo que tanto anhelaban ya estaba a punto de dar pero se cansaron y el cansancio los llevó a desmayar no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos en mi opinión cuando llega la presión fuerte de ganas de renunciar es porque hay una cosecha muy cerca y ahí no es tiempo de desmayar no es tiempo de renunciar es tiempo de meterle todas las ganas es tiempo de poner toda nuestra fe es tiempo de seguir enfocados más que nunca porque estamos a punto de toparnos con una cosecha que no debemos de soltarla o de renunciar a ella y el desmayar nos hace apartarnos de una cosecha entonces mi punto aquí era ¿qué hacer? ¿el bien cansa? pues sí es que ya me cansé bienvenido a club y no hay quien haga el bien y no se canse le vuelvo a repetir porque muchas veces el que hace el bien parece que nadie lo nota parece que no pasa nada ¿de qué sirve que haga el bien? si le va mejor a otros ¿qué hacen el mal? miren los otros no obedecen a Dios y les va mejor que a mí y ahorita vamos a ver un salmo que está muy precioso respecto a eso pero aquí el punto es que Dios a nosotros como sus hijos nos ha llamado a hacer el bien ese es el llamado del cielo y a ese acto se añaden recompensas está su protección y la Biblia dice que veremos días felices al insistir en mantenernos haciendo el bien ¿de acuerdo? vamos a ver por favor Efesios 6.8 día fuerte conmigo no te canses de hacer el bien día de que está a tu lado no te canses si quería renunciar hoy no así como dicen los letreritos esos en las tiendas hoy no fío mañana sí así vamos a poner ¿verdad? hoy no renuncio mañana sí pero póngalo ahí siempre y pues uno nunca renuncia porque siempre va a leer ese cuadrito fíjese ¿qué es lo que recibe ¿qué es lo que recibe recompensa? la fe es lo que mueve esta situación mis amados cuando uno le crea al Señor híjole ese es el motor del creyente el motor del cristiano saber que la recompensa viene no quitemos nuestros ojos de la recompensa el bien que hagamos ese es el que recibirá recompensa ¿puede leer conmigo por favor Efesios 6.8? ¿qué dice? sabiendo que el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor sea siervo o sea libre entonces a veces uno piensa que el bien que uno hace no lo ve nadie pero aquí la palabra de Dios dice que sí lo ve Dios y ese bien que tú hagas no vas a recibir recompensa a nivel humano vas a recibir recompensa de parte de Dios Dr. Murdoch de ese texto de hecho sin saber que este texto existía el Señor le dio una frase que ahora se escucha por todo el mundo y es que lo que tú hagas por otros Dios lo hará por ti y esa frase Dr. Murdoch la recibió y después su hermano le dijo mira ese ese es un texto de la Biblia entonces esa ese texto es una motivación tremenda para no cansarnos de hacer el bien ¿por qué? porque Dios recompensa el bien que cada uno hiciere ese recibirá del Señor ahora hacer el mal también tiene sus sus este consecuencias y lo quiero quiero que lo vea en el último texto de Efesios 3 ese casi nunca lo vemos pero es la contraparte si se puede decir de este texto perdón Colosenses 3 si le puede dar un compare a ese por favor en cuanto al que se comporte mal ¿qué dice? entonces así como Dios dice el que hace el bien ese bien recibirá del Señor y el que hace el mal la Biblia dice que Dios también da su merecido entonces no no estamos haciendo el bien porque la gente se lo merezca porque la gente no se lo merezca porque me lo celebran o no me lo celebran estamos haciendo el bien porque a eso Dios nos ha llamado a hacer el bien es el llamado y es además lo que el amor hace a el que ama hace el bien y eso es lo que es recompensado por Dios hacer el bien volviendo al punto que hemos tratado estas semanas amar no nada más es algo romántico no es ese chiquito con pañal con su flechita que le llaman cupido no amar es mucho más profundo amar es algo que se aplica en todas las áreas no solamente en el matrimonio el amor no hace daño al prójimo por lo tanto el amor le hace bien al prójimo y a donde ando hago el bien y la palabra de Dios dice que brillaremos como la luz sobre este mundo y cuando los hombres vean el bien que hacemos o nuestras buenas obras sabrán a quien nosotros representamos el bien que hago ese recibiré del Señor y el malvado obviamente esto no es para ustedes aquí no hay ninguno pero pues vea que ya está eso en cuanto al que se comporte mal Dios le dará su merecido vamos a ver otra traducción dice pero el que hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho entonces hacer el bien causa que de parte de Dios reciba el bien pero hacer el mal también causa una reacción divina y por ahí no le voy a entrar y todos aquí son inteligentes nadie nos vamos a ir al versículo 25 de Colosenses 3 nos vamos a quedar todos en Efesios 6 ¿de acuerdo? nadie dijo amén está bien están meditándolo todavía a ver cuál quiere a ver esa traducción en inglés antes de que bajes nena dice remember remember that anyone who does wrong will be punished for that wrong bueno más abajo ok podemos ver esta nueva traducción viviente pero si hacen lo que está mal recibirán el pago por el mal que hayan hecho el que hace el mal pagará por su propia maldad recuerden que todo el que haga lo malo será castigado entonces bueno el que ama actúa se nota la Biblia dice no amemos solo de palabra solo de lengua sino en hecho y en verdad hay actos como los que Jesús de Nazaret hacía estando aquí en la tierra y anduvo Jesús haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él la marca del creyente es hacer el bien y ahí está su bendición y ahí está su protección ¿de acuerdo? acompáñenme a estoy decidiendo cuál vamos a ver primero primera de Pedro vamos a ir ahí primera de Pedro vamos a intentar en la traducción Reina Valera primero y quiero que veamos es 2.23 primera de Pedro 2.23 y hay situaciones donde se complica esto de hacer el bien porque uno empieza por ejemplo a Dr. Murdoch a veces se le echan encima porque dicen pues ¿qué no dice que nada más voy donde me celebran no donde me toleran? oh espéreme tantito ¿sabes que Dios te puede enviar a donde no te celebran? para que corrijas la condición de los que te reciben si quiere verlo sería bueno verlo ¿verdad? en Tito 1 no sé si diga igual ponme King James para empezar por favor tengame poquita paciencia nada más quiero ver este ejemplo es capítulo 1 versículo 5 Pablo enviando a Tito y ahí en el versículo 5 dice por esta causa te dejé en Creta ahora ¿quién envió a Creta a Tito? Pablo y ahí lo iban a celebrar porque Tito llegó precisamente a una condición tan terrible que la corrección de esa condición sucedería a través de Tito entonces a veces Dios te envía a un lugar donde no vas a ser celebrado pero tu presencia va a corregir la condición tu presencia es la que va a corregir el ambiente pero no siempre al inicio uno es celebrado el ser celebrado va a suceder tarde o temprano de parte de Dios pero no siempre a través de la gente y lo podemos ver en varios textos mis amados Jonás celebrado tú nada más debes ir donde te celebran no, no te toleran y Jonás diría y yo ¿yo qué? pues ¿cuál celebración? Jeremías celebrado la celebración va a venir esa celebración va a venir de parte de Dios la exaltación viene de parte de Dios pero sepan que muchas veces Dios te puede enviar y estás puesto ahí por Dios y no necesariamente es un gran recibimiento nadie dijo amén voy a cambiar de tema ¿verdad? estos no son así de ¡uhu! pero no se canse de hacer el bien oh pastor yo llegué y como no me recibieron con fanfarria mariachi y trompeta entonces me largo porque no, 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 no espérese tantito si Dios lo envió ahí eso se va a corregir y se va a corregir de una manera maravillosa sepa usted que eso es lo que va a suceder pero al principio no siempre es así listos es más abajito dice la condición de esta gente para que vea a donde los envió ahí dice el versículo 10 ahí donde los envío hay mucha gente que no se deja gobernar oiga para un líder no hay nada más tremendo que tener a alguien que no quiere liderazgo pónganme el versículo 10 ahí a partir del versículo 10 en la reina valera por favor les estoy dando un ejemplo de una situación hostil si no con Tomás quien sabe que es eso Dios habla hoy por favor ok donde fue enviado Tito miren nada más hay muchos rebeldes entre ellos los que vienen del judaísmo vamos a ver versículo 11 a ellos hay que taparles la boca trastornan familias enteras enseñando lo que no deben ahí fue enviado Tito y ahora Tito va a corregir la situación donde fue enviado entonces uno dice si no me reciben con brazos abiertos es que Dios no me envió no siempre no siempre pero esa hostilidad va a convertirse en otra cosa y Dios va a manifestar su presencia y su favor a través de ti pero nunca piensen que siempre en cuanto llegas a un lugar donde Dios te envía todos te reciben con porras no es así aquí tengo una prueba viviente mi mami llegó a Puerto Vallarta la única mujer sé que Dios nos envió ahí pero si alguien fue atacada desde el primer día fue mi mamá entonces si la hostilidad para ti es prueba de que Dios no te envió pues podemos estar ahí fallando no siempre si el jefe es insoportable Dios no me envió ahí no, no es cierto no siempre la Biblia dice que te sometas a los que son aún difíciles de soportar hoy se van a ir aunque sea con curiosidad puede ser que hasta más confundidos de cómo llegaban no, no, no es que si me apapachan me quieren y me aman Dios me envió y si no me voy no siempre no siempre es así vamos entonces a primera de Pedro les dije ¿verdad? capítulo 2 el punto es que Dios nos ha llamado a hacer el bien y no siempre vamos a hacer el bien en donde es fácil hacerlo pero hay recompensas vamos a ver a partir del versículo que será vamos más arribita ok ahí donde dice criados cuando usted ve esas palabras acuérdese que es otra cultura pero ahora se aplica a empleados y a veces uno quiere renunciar a su trabajo porque en el primer día no te trataron bien pues nunca vas a durar ningún trabajo aunque no digan amén vamos a ver en la traducción palabra de Dios para todos palabra de Dios para todos ya no nos gusta la palabra sufrimiento ¿verdad? dice esclavos acuérdense estamos hablando de empleados acepten con respeto la autoridad de su amo en este caso sería su jefe no importa si él es amable y bueno o si es malo fíjese o sea Dios diciendo aunque sea malo acepta su autoridad ay carambas ahora uno inmediatamente asume que Dios nos está poniendo en manos de un ser humano no 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 tú nunca estás en manos de un ser humano tú siempre estás en manos de Dios nunca se les olvide eso Dios jamás pone a sus hijos en manos de seres humanos tú siempre estás en manos de Dios nada más que a nosotros nos toca comportarnos como a él le agrada y vale la pena mire qué bonito dice pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar ahora espéreme aquí viene un detalle cuando el cristiano no quiere soportar nada y yo le digo una cosa a mis amados no importa que nunca les guste ese sermón si se enseñan a soportar donde Dios los ha puesto van a dejar al montón atrás y van a aprender a ver la mano de Dios donde están pero el cristiano también tiene que aprender a soportar luego no aguantan nada a la primera que ya te vieron feo ya quieres salir corriendo y agarrándonos de esas frases que aún el autor de ellas dice siempre me las han malinterpretado y de ahí se quieren agarrar yo pertenezco donde me celebran no donde me toleran espéreme no nos agarremos de esas cosas para decir aquí Dios no me envió porque el jefe es así guasá ¿qué hacemos con estos textos? hay que estudiarlos tantito ¿sí? hello amén ok dice pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente ahora no se salgan del contexto no está hablando de accidentes no está hablando de enfermedades no está hablando de ningún tipo de pesar de ese tamaño está hablando de tu trabajo está hablando de situaciones laborales está hablando de cosas que puedes vivir cuando estás bajo la autoridad de un jefe difícil ¿ya vieron? pues Dios bendice a los que están dispuestos a sufrir y soportar dolor injustamente con tal de cumplir la voluntad de Dios ¿qué? ¿cómo que es voluntad de Dios que yo soporte a ese o a esa a veces hermano ayúdenme a predicar porque aquí ninguno me ayuda a veces estamos bajo una situación con una autoridad que tiene una actitud difícil ¿verdad? y esas actitudes en el trabajo nos causan sufrimiento ¿alguien aquí ha sufrido? que sientes que el estómago se te hace ¿verdad? y uno dice no este no puede ser el lugar donde Dios me trajo ¿y cómo sabemos? aquí dice que puedes estar en una situación donde Él quiere que aguantes ahí y soportes ahí y lo hagas para cumplir su voluntad yo quisiera mis amados que crezcamos en esto que a la primera situación que vivimos no queremos sacar las uñas dientes no mis amados denle chance a Dios de actuar Dios siempre actúa a favor de sus hijos lo que también sé es que Él actúa cuando nosotros hacemos la parte que a nosotros nos toca y la parte que a nosotros nos toca es esa bueno si no les gustó ahí pues me saltaría algunos textos pero vamos a leerlos si son castigados por hacer el mal no hay que porque no hay por qué felicitarlos cuando soportan el dolor pero si hacen el bien y soportan con paciencia el sufrimiento ¿qué dice ahí? estamos hablando de situaciones del trabajo no estamos hablando de accidentes no estamos hablando de enfermedades no estamos hablando de que tu esposo te golpeó y hay que soportar el sufrimiento estamos hablando en el contexto del trabajo ¿sí? no se salga de ahí ya ve pastor entonces tengo que soportar todo ahí no dice eso estamos hablando únicamente en el contexto del trabajo y hay situaciones en el trabajo y vemos la mano de Dios en ellas y como me encantaría que veamos en la escritura las situaciones de hostilidad donde el empleado si se mantenía haciendo el bien Dios salía a su favor de una manera poderosa pero si hacen el bien y de eso estamos hablando ¿verdad? de hacer el bien y soportan con paciencia el sufrimiento Dios los bendecirá versículo 21 Dios yo no sabía que decía todo esto yo nada más quería leer el 23 Dios los llamó a soportar tal sufrimiento tal, tal, tal no se salgan de ahí Dios los llamó a soportar tal sufrimiento es que Cristo mismo sufrió por ustedes y así les dejó un ejemplo a seguir para que ustedes sigan sus pasos Él no cometió pecado ni jamás engañó a nadie versículo 23 listos cuando insultaban a Cristo Él no respondía con insultos cuando sufría no respondía con amenazas Él dejó todo en manos de Dios ese es un secreto tan poderoso que yo puedo estar en una situación en el trabajo donde me cuesta trabajo hacer el bien me es difícil hacer el bien estoy bajo tal hostilidad aún la gente no me está tratando como me merezco no me están dando mi lugar no me están dando mi nivel bla, bla, bla todos esos rollos que pasamos ¿verdad? y Dios me dice ¿por qué no haces lo que hizo Jesús? ponlo en mis manos ahora le damos tan poca importancia poner un asunto en manos de Dios porque pensamos que Él no hace nada lo tratamos a la ligera cuando le dices a alguien pues ponlo en manos de Dios o decimos hacia la ligera pues ya lo puse en manos de Dios sin embargo aunque supuestamente lo puse en manos de Dios yo por acá también estoy dando golpes de hígado ¿verdad? también acá está ahí reaccionando y con actitudes y con situaciones y ya lo puse en manos de Dios no, no, no espéreme ponlo en manos de Dios es de verdad dejar que Él haga algo y no nosotros hacerlo de arriba cuando lo insultaban Él no respondía con insultos cuando sufría no respondía con amenazas dejó todo en manos de Dios me puede poner el versículo 23 en un compare y nos vamos al break esto es parte de hacer el bien es que así no es fácil hacer el bien pastor yo también estoy de acuerdo con usted no, yo pensaba que hay que hacer el bien nada más cuando sea fácil pues sí hay que hacer el bien nada más cuando nos traten bien ahí sí ahí sí, ahí sí, ahí sí ¿verdad? hay que hacer el bien nada más yo no yo contesto feo nada más cuando me provocan pastor y regresamos a esas a esos dichos yo no soy así pero pues me provocan vamos a ver algunas traducciones nada más ¿me puedes poner la nueva versión internacional? cuando proferían insultos contra Él no replicaba con insultos cuando padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga mis amados la parte de que Dios juzga es una parte que no alcanzamos a abrazar Dios juzga Dios juzga y juzga y juzga justamente así que cuando yo le entrego mi situación al Señor Él mete su poderosa mano para juzgar la situación y va a juzgar justamente ahora como me gustaría que ustedes se animen a dejar que eso pase en lugar en lugar de que seamos nosotros los que sacamos uñas dientes y reclamos y amenazas y rollo no 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 tranquilo tranquila a ver si es cierto esto a mí me encanta me encanta siempre me ha encantado poner la Biblia y decir a ver si es cierto esto voy a hacer mi parte para que entonces Dios haga la suya mi parte ya la describió si lo están viendo mis amados vamos a ver la traducción Dios habla hoy en este texto nada más voy a ver solamente la segunda parte del versículo sino que se encomendaba a Dios esa es otra hermosa frase que no le damos su valor se encomendaba a Dios se encomendaba a Dios entonces en lugar de insultar en lugar de amenazar en lugar de responder con groserías en lugar de mandar indirectas por Facebook en lugar de hacer esas torpezas hablaba con Dios y se encomendaba usted cree que funciona mal los rollillos esos baratos que hacemos las bajezas esas la manera de rebajarnos ahí como hijos de vecino no 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 mis amados que protestas ni que ocho cuartos se encomendaba a Dios pero los que no creen que hablar con Dios tiene poder no hablan con Dios usan sus vísceras y lo voy a resolver a lo mexican no hay que resolverlo a lo cristian haga su cultura a un lado mi amado mi amada y responda conforme al espíritu de Dios que vive en usted encomendarse a Dios ¿qué? pero eso ¿quién se encomienda a Dios ya? encomendarse a Dios quedarse callado eso es dejarte arrastrar mis amados el texto cuando dice humillarse bajo la poderosa mano de Dios déjeme decirle que Dios nunca nos ha dicho que nos humillemos bajo nadie es humillarnos bajo su mano y Él exaltará ¿alguien dice amén? vamos a ver una traducción más quizá la LVLA ¿alguien tiene el Nuevo Testamento multiversiones? ¿no? ¿nadie trae ese Nuevo Testamento? ok vamos a ver y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba al que juzga con justicia ay, ay, ay ahí es de darse de darle miedo al que se está poniendo pesado con un hijo de Dios porque Dios va a juzgar y mucho cuidado mis amados me ha tocado ver situaciones terribles de que un hijo de Dios una hija de Dios no haga nada y de pronto los jefes ya no están desaparecen cambian de personal de una manera abrupta no se entiende qué pasó pero el punto es que Dios mete su mano vamos a ver la traducción a Palabra de Dios para todos y ya leemos abajo un poquito ¿sí? cuando insultaban a Cristo Él no respondía con insultos cuando sufría no respondía con amenazas Él dejó todo en manos de Dios quien siempre juzga con justicia ahora recuerde que el versículo 21 dice sigan sus pasos esa es la instrucción para nosotros Él a ver versículo 21 Dios los llamó a soportar el sufrimiento y luego al final dice y así les dejó un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos ese es el punto aquí de que sigamos sus pasos Él dejó todo en manos de Dios quien siempre juzga con justicia versículo 24 y miren qué tremendo esto en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios por las heridas que Él sufrió ustedes fueron sanados ustedes ya conmigo ese soy yo eran como ovejas perdidas pero ahora miren esto han regresado al pastor y protector de sus vidas entonces ahí está Dios diciendo a ver te aparté de tus pecados con la preciosa sangre de mi hijo no te voy a poder proteger de este tipo o de esta tipa que ahora quieren lastimarte herirte nada más usted compórtese como a mí me agrada usted compórtese como a mí me agrada compórtese como a mí me agrada y déjeme yo tratar con estos y que se topan con el jefe ahí es cuando uno después de que recibe cualquier tipo de maltrato no ponga su cara no 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 mis amados no no se vayan por ahí váyanse tantito ahí apartaditos y encomiéndense a Dios y dígale Señor encomiendo a ti mi causa encomiendo a ti mi situación encomiendo a ti esta injusticia pongo esta situación estas malas palabras estas malas actitudes en tus manos al pastor protector de mi vida y prepárese para ver lo que Dios hará después alguien dice amén vamos a dar un aplauso al Señor vamos a tomar un break y de ahí vamos a ver dos escrituras que los van a animar mucho un break